Antes de comenzar con el video, anunciarles que yo y mi amiga Krusty Vlogs estamos realizando un sorteo de 3 Playstation 5 y 3 iPhone 13 Pro Max. Dime Krusty Vlogs, ¿Qué tengo que hacer para ganarme estos premios? El único requisito es suscribirte a mi canal, el cual estará en la descripción de este video y también fijado en los comentarios. El sorteo se realizará el 30 de junio para celebrar el primer millón de suscriptores. Bueno, así que ya sabes, ve y suscríbete al canal de mi amiga Krusty Vlogs, pues los próximos videos serán en colaboración con ella. Dime Krusty Vlogs, ¿De qué tratará este video? 6 Baby Shark Captados en Cámara y Vistos en la Vida Real Número 6. El lunes 23 de agosto del 2010, unos bañistas se encontraban degustando de la maravillosa playa del monte hermoso, cuando de repente todos notan algo raro, así que rápidamente deciden acercarse. Y al llegar al lugar de los hechos, los jóvenes se llevaron una gran sorpresa, pues era un pequeño tiburón, el cual se encontraba atrapado. Los bañistas muy preocupados decidieron ayudar al animal, y después de volverlo al mar, decidieron subir este video, en donde la gente creen que este animal sería Baby Shark en la vida real, pero las personas que se encontraban presentes dijeron que no era así. Sin embargo, no tenemos más información sobre este video, así que tú decides si creer o no. Número 5. Un joven australiano asegura que tiene como mascota al increíble Baby Shark. En su relato, este nos cuenta que un día muy soleado, afuera de su casa, apareció Baby Shark, y desde ese entonces, no han dejado de hacer muchas cosas juntos. También asegura que Baby Shark es muy amigable. Tras ser publicado este video, muchas personas aseguran que el video es 100% real, pero otros en cambio, creen que el video está manipulado. ¿Verdad o no? La última palabra la tienes tú. Número 4. Un video muy divertido fue subido a la plataforma de internet, en donde se puede ver a una extraña familia que se encontraba dentro de una piscina. Todo estaba bien, cuando de pronto un extraño personaje aparece al lado de ellos. La familia asegura que este personaje era nada más y nada menos que el famoso y divertido Baby Shark. Sin embargo, todos sabemos que eso no es posible, ya que Baby Shark es solo un personaje de ficción. Número 3. Increíbles imágenes fueron tomadas por una cámara de seguridad, el cual se encontraba dentro de una vivienda. La grabación inicia cuando un par de perrunos se encontraban descansando en un sofá. Cuando en eso aparece el divertido personaje de Baby Shark. Los perrunos confundidos se acercan lentamente a este personaje, pues al parecer, Baby Shark le pareció muy divertido. En las imágenes se puede ver cómo este personaje empieza a jugar con los cachorros. El video parece real, pero al acercar las tomas, se dan cuenta que no es así. Número 2. Un joven que se encontraba caminando por un parque, se encontró con nada más y nada menos que el famoso Baby Shark. Y al verlo indefenso, decidió adoptarlo. Al llegar a su casa, la joven decidió subir este video. Pues no contaba con los recursos suficientes para poder alimentarlo. Sin embargo, ella nunca imaginó que el video llegaría a ser famoso. Pues hasta el día de hoy, cuenta con más de 2 millones de visualizaciones. Pero dime, ¿crees que Baby Shark es real? ¿O crees que solo es un personaje ficticio? Número 1. El 23 de diciembre del año 2014, un video paralizó al mundo, pues el video aseguraba que una familia de Argentina tenía como mascota al famoso Baby Shark. Y para muestra de eso, decidieron publicar este corto video en donde se puede ver al personaje que para ellos sería el famoso Baby Shark. En la filmación, podemos notar como este divertido personaje tiene una vida normal, como si realmente estuviera vivo. Por otro lado, se puede ver como esta familia cuida mucho a Baby Shark, como si realmente fuera uno más de ellos. Déjame tu comentario y dime cuál de estos videos te parecen uno de los más increíbles y extraños. No olvides que yo soy Cross Vlogs y nos vemos en el próximo video. Y hasta aquí el video de hoy. Comentan cuál de estos hechos te parecieron los más extraños y paranormales. Recuerda que puedes darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Chau!